Música Hola amiguitos como estan, espero que estén todo super bien para jugar Super Mario Maker 2 Vamos a jugar niveles 99% imposibles partiendo por este Solamente se lo ha pasado una persona y nosotros vamos a ser esa segunda persona que se lo va a pasar loco Recuerda mis palabras, que hago acá, spin Oh, ni la shunté Ya bro, vamos a ser la segunda persona en pasarse ese nivel, acuérdate Vamos a pasarnos este nivel Perfecto, cabezón Ah, a la izquierda, a la izquierda, ahí está Perfecto, super bien sin ningún problema porque somos pro players Pro players man, pro players nica, my fucking, my fucking fucking no con nica Cabezón, muy bien, no se ni siquiera que haya abajo y yo me tiro nomás Pero que suerte la mía, en realidad no es suerte amigo, es talento Pídeme un poco de talento y yo te lo puedo dar amigazo Uy, casi Perfecto, ahora sabes Luigi lo que viene Ahora si, sabes lo que viene Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aprende la lección Luigi Sound Cabo acá Ay, no sabía lo que venía Hoy un Shell Jam, sin gravedad Veamos que sea Nunca había hecho un Shell Jam sin gravedad Mira, me acosté porque era muy tarde y cachava era el porcentaje Oh Así que vamos a darle de nuevo A ver que, 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 que sucede ¿Qué pasa acá? Si me lo paso a la primera, lo invito a todos A comer a mi casa A todos Así que vamos Perfecto Vamos Luigi, tú puedes amiguito Tú puedes amigazo Porque tú eres ultra mega verde Y ultra mega poderoso O sea, reacciona Cabezón, perfecto Aquí bajamos Bajamos como Los pro que somos Entramos a la puerta Como nadie entra a las puertas Y le pegamos ese switch Como nadie en el mundo le pega los switch Y le pegamos ese caparazón Como nadie le pega los caparazones Ya, aquí venía el Shell Jam Como que se puede Vamos ¿Quién es el mejor, baby? Dímelo Sabes Que soy yo Mira, checkpoint Perfecto Si es que perdemos Ahí Uy Uy Me agarraron por sorpresa Estoy como súper incómodo Estoy como muy incómodo saltando Ahí estamos No, pero me agarraron mal Maldita sea Maldita sea Maldita sea My fucking Loki Shit Son of a bitch Entramos a la puerta Oh, loco Jajaja Llegamos Tu Hoy tan alto que salta el Luigi Parece que juegas Mario 2 Y aquí Hoy la meta Vamos, despacito Despacito Oh La pasé la primera Vengan Todos a comer a mi casa, loco Todos Vénganse a comer a mi casa Todos Y cada una de las personas que vea este video No, récord Somos los mejores Te voy a regalar un sticker Amiguito Porque en serio Te lo mereces Muy bonito Y desafiante tu nivel Ahora juguemos este otro nivel Amiguito ¿Te parece? Porcentaje de victoria Bajísimo Y obviamente lo vamos a pasar Lo vamos a pasar ¿Por qué? Porque somos superiores a Panga Y a todos los Los que juegan Mario Maker en el multiverso De Xenosama Y que vamos a ponerle Mira que bonito Que bonita la dinámica Eh, ¿qué hago acá? Ah, no, 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 no Los tengo que liberar Puta, se me fueron No, vuelvan, por favor Vuelvan Vuelvan, vuelvan, vuelvan Vuelvan Que bonita la dinámica No Que bonita la dinámica Esta estaré perdiendo los switch Y que vengan los perritos Perros se llaman, ¿cierto? Ay, perdí Ya, pero la dinámica es preciosa Es bonita Te felicito, amiguito No me acuerdo cómo te llamas Pero hiciste un nivel muy bueno Bueno, hasta donde estoy viendo Me parece muy bonito ¿Qué hay más por acá, bebé? Entonces aquí Lo tengo que liberar Perfecto Salto encima de uno ¡Uh! Eso estuvo cerca de la muerte, loco La muerte llama a mi puerta Y yo no le abro Porque soy así de guapo ¡Ah, y era para arriba! Ahora vi La muerte me mira Y me dice No me mates Porque así somos guapos Amiguito Vamos Perfecto Maravilloso ¡Espectacular! Vamos Despacito no me Nadie va a apurar Perfecto, loco Tenemos el checkpoint Tengo que actuar este switch ¡Y entramos! ¡Entramos para adentro! ¡Julio! ¡Hostia! Me está llamando mi abuela Calmo ¡Halo! Hola, ¿cómo está? Bien, mi niña No, bien Estoy aquí Estoy jugando a Mario ¡Ja, ja! Estoy jugando a Mario Estoy viendo si es que pierdo o no pierdo ¿Se acuerda que usted jugó a un nivel y lo pasó? ¿El juego de saltar, po? Sí ¿Se acuerda que habíamos un niño gordito jugando en internet? Yo soy mejor que él ¡Ja, ja, ja! Vengo otro ratito para la casa, wey, tomamos once Ya, nos vemos ¡Chau, chau! Era mi abuela ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Soy el único jugador de Mario Maker que habla con su abuela Mientras juega Mario Maker ¡Likes por esos! Mi abuela, loco Me dio el poder ahora para pasar el nivel Acuérdate Acuérdate que lo vamos a pasar Porque mi abuela es divina, loco Nadie pasa de esta esquina porque aquí manda mi abuela divina ¡Ah! Somos lindas de verdad Nadie pasa de esta esquina ¿Qué tengo que hacer aquí? Esperar, más o menos Tengo que esperar un poquito Que se desconviertan Ahí está ¿Y ahí ir bajando de a poco? El problema es dónde bajar Ahí hay unas plantas, ya Me imagino que al otro lado eran como espina y cosas así Yo tengo que caer justo donde está Esa enredadera, esas lianas Esas cosas verdes como yo ¡Ay, maldita sea! ¡Ah, no! Estamos bien, mira, entiendo Activo el switch Ya lo activo de nuevo Y mato a ese perrito ¡Uy, qué maravilloso, loco! Dame el final del nivel, por favor Dame el final del nivel Amiguito Amigazo Perfecto Ya, por favor Despacito Despacito Muy bien Maldita sea, loco No quiero perder de nuevo Muere tú Muy bien ¡Maravillosa! Entramos al tubo Con toda la prestancia y elegancia Que nos caracteriza como hiper jugadores de Mario Maker ¡Uy, casi salto sin spin! Ahí sí, loco La vi Ahí estamos Te dejo tu sticker muy merecido, amiguito Y ahora vamos a jugar otro hiper nivel Solamente se lo ha pasado a una persona Y obviamente seremos la segunda Creo que se lo ha pasado a una persona Es que sabes que no veo bien Estoy jugando muy detrás de la tele Y yo como soy piti No veo muy bien Pero me parece que se lo ha pasado solamente a una persona Pero nosotros, si es que es así Vamos a hacer la segunda Bueno, y si no somos el segundo La vamos a pasar igual Así que tranquilo Y aquí Hay un árbol ahí Perfecto Arbolito Te trepo Como en mi juventud Yo cuando era niño Trepaba mucho árbol Mi abuelo tenía un árbol de níspero Y yo me subía a sacar níspero ¿Cacháis los nísperos o no? Son como unas manzanas chicas Naranjas Que no son naranjas Y son ricas Mira, búscalo en Google Níspero Vas a encontrar Una fruta que no conocías Apuesto O a lo mejor en tu país No se dice níspero Vamos, ven caesón Ay, no siguió Ahora sí No me quería seguir Ya, el níspero Es rico Es rico Es muy rico Soy el único que he jugado Un 99% imposible Hablando de los nísperos Likes Por eso lo Likes Porque soy el único Youtuber de Mario Maker Que habla con su abuela Y se pasan los niveles Y que le invita después a tomar 11 Ojo ahí Ojo ahí ¿Qué otro youtuber se invita A su abuela a tomar 11 Después de crear un video? Ya Mi abuelita Me va a dar todo el power Lo que va a acuerda Acuérdate amiguito Acuérdate Oye, ya sé que le debo la invitación A toda mi casa Así que nos juntamos ¿Dónde nos podemos juntar? Mira, yo soy de Chile Así que Viajen pa' acá Si hay alguien de Chile Me avisa Por interno Y le invito a mi casa Y tomamos 11 Y jugamos Mario Bros Bueno, igual tengo otro juego Tengo el Mario Maker Obvio Tengo el Mario Kart Tengo unos juegos retro de Nintendo Unos juegos retro de Sega ¿Conocen los retros de Sega o no? Son muy buenos Aquí rompo Perfecto Sube rápido, por favor Muy rápido Muy rápido Uy, llegué ¿Qué tengo que hacer? Ahí estamos Llega, por favor Llega Maravilloso Mira, tenía que llegar con Mario Martillín Para allá Muy bien Aquí no te caiga Luis Por favor Perfecto Amiguito Mira Vamos a jugar ahora este nivel Que es muy bonito Bueno Yo digo que es bonito Porque el porcentaje es bajo Pero No sé que se me viene Pero veamos En una de esas Nos pillamos Con una genialidad Un estupefaciente Ahí era Spin ahí Ahora sí, baby En volada Tal vez Este nivel sea así como Muy bueno Y yo no cacho Tal vez hasta lo hiciste Tú Y yo no lo sé Dímelo Si es tuyo Dímelo en los comentarios No, amigos Tranquilo Y ven Ven a tomar once A mi casa Ay, no tenía que saltar Perfecto Tortuga Pa Ah, que echaste el salto Hay que ser preciso Ahí ¡Oh! Y la precisión ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Pequeñito Ah, muy bien Checkpoint y muero Checkpoint Muero Pero no me interesa Porque ya tengo el checkpoint Y si tengo el checkpoint Yo Soy feliz No necesito nada más Nadie pasa Oh, maldita sea Y ahora Tengo que esperar Ese maldito Ja, ja Vámosle Ay, voy a tener que esperar Otra vuelta Ay, otra vuelta más Ahí estamos, baby Ahí estamos, bebé Ay, perdí Vámonos Despacito Arriba había algo Pero no me fijé bien Qué era Pero había algo No sé qué era Quizá algún secreto Para mí Para Muro El guapo Para Muro Tu mejor amigo De YouTube Para Muro Tu canal favorito Ay, perdí O sea, es que Creo que Puedo robarme Esas nubes Ay, mira El rico quesito Y llego con Honguito A mi cuerpo Vamos por un segundo Queso Quizás Veamos cómo están Mis técnicas De ladrón De delincuente Porque me quiero Robar una nubecita De ahí arriba Así que veamos Si es que nos salen Si no, no sé No me salió Ja, ja, ja No me salió Maldita sea Y ahora sí Nuevamente llegamos en grande Veamos cómo están Mis habilidades De delincuentes Que delante Traté de saltar Encima de esa espina Y no pude Ja, ja Qué estúpido Ahí está Mirá Ahí estamos Oh, perfecto Loco Me dicen El delincuente Con eso es pasarse De pinche lanza La gente me mira en la calle Y se pone las manos En la cartera Inmediatamente Se pone las manos En los bolsillos Inmediatamente Porque yo soy El ladrón El delincuente Ah, perfecto Aquí tengo que saltar Normalmente Oh, qué onda Vamos, ladrón Luigi Tú puedes, baby Perfecto Aquí, repito No, ahí se zeta Yo salto en zeta Y la paso Maravilloso Maravilloso, loco Muy bonitos los niveles Que juego hoy en día ¿Cierto? ¿Te gustó? Más te gustó Que te invito a mi casa Estoy Ya te veo, pillín Loco, ya te veo No importa Yo te voy a tener Mucha comida Acuérdate Así que, amiguito Muchas gracias por ver el video Si es que te quedaste hasta el final Te amo con todo mi corazón Y vengan a mi casa Nuevo amigo Yo aquí lo atiendo Súper bien Así que nos vemos Chao Y vengan a mi casa